...donde puedas hacer algo, eso también depende también de la seguridad que tú tengas en tu pareja con la persona que ya que estés, y si esa persona no te transmite seguridad pues los celos que estás teniendo pues no lo veo tan tóxicos porque son celos casados en el hecho o sea, si te está pasando que tu pareja... Son celos justificados Exacto, si te está pasando que tu pareja pues no te respeta, principalmente antes te llaman los celos entonces no deberías dejarlo, porque no es algo... Yo creo que dejarlo no, sino también, alguien traería en juego el término de la comunicación porque si ves que no te gusta lo que está haciendo tu pareja, que la ves con un super celos y que te está controlando pues lo primero que vas a hacer es hablar con ella y a ver si te lo haces, a ver si te lo haces porque si no, pues estaría dejando esto, se quedaría bien en su sitio, sin ningún campo Yo creo que en la comunicación habría, o sea, si nos hablan las cosas de esto me molestaría y este es celoso, esto también, esto no entonces habría una situación de celos, entonces habría manipulación y entonces hablaremos de relación tóxica ¿Alguien más? ¿Y quién tiende más a ser la persona celosa o tóxica en una relación? ¿El chico o la chica? ¿Apoco? ¿Apoco? ¿Y el chico depende de la persona? Es que es que... ¿Apoco igual? ¿Apoco igual? Sí, la persona no son de seguridad ¿Ustedes creen que el tipo de agresión en una pareja es diferente de la parte del chico y de la chica? Lo explico Por ejemplo, ¿ustedes creen que la chica muestra una agresión en forma de toxicidad más psicológica que física? Sí. ¿Este tiene la pregunta? No vamos a decir tampoco que no haya casos en los que, obviamente, sea también la chica la que ejerza la vivencia. Pero, mayoritariamente, lo que se ha visto siempre es que el hombre también decía que ejerce con el físico, aunque también... Bueno, es porque es la que más sale a la luz. Claro. Es lo que estoy diciendo. La que más llama la atención es esa, pero no quiere decir que sea la más numerosa. A ver, Carlos, es la más numerosa. Si no, también saldría en las noticias la violencia de chicas a los hijos. La que más sale en las noticias, obviamente, es la de el hombre a la mujer, porque es la que más ejerce. De hecho, hay un día, hay un día especialmente para eso, para vivencia del género. Que el tanto sea del chico al chico o de la chica al chico. Pero lo que más sale a la noticia es violencia hacia la mujer. ¿Vale? Por aquí hay gente. No. Es que les amo. Gracias. 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 Gracias.